Gracias a Dios, lo único que pudimos lamentar fueron daños materiales. Alrededor de las 7 de la mañana fuimos notificados de un incendio de un colectivo a dos kilómetros de la torre, entre la torre y el arroyito, por la ruta E-52. Gracias a Dios, los chicos fueron evacuados por los choferes y por los coordinadores. Puesto en lugar seguro, los choferes lograron sacar casi el 99% del equipaje. Solo un par de valijas, nomás se llegaron a quemar. Los demás evacuaron todos ellos, se mandaron un trabajo espectacular a los chicos. Movilizamos tres unidades porque ya se había generalizado el incendio por el viento, por la mani, un coche, no hubo que pedir colaboración al cuartel vecino de la ciudad de Arroyo. Nada, nada, los chicos fueron asistidos en salir por el servicio médico de la torre, y ya al tratar que todos estaban en buena salud, de defensa civil, los alojó, vinieron con la municipalidad, los llevaron a la hogar de día, les brindaron un desayuno. Creo que había chicos de Ceder, de Drinkman, de Porteña, y de acá de un pueblito cerquita nuestro que es el Toropugio. Gracias. 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 Gracias.